Si vienen Bajadores del Gol, los uruguayos estaremos más cerca. Soy Pablo Pereira y juego en el Correcaminos de México. Hola, soy Emiliano Alfaro, juego en Emiratos Árabes, y a partir de ahora estaremos más cerca en embajadoresdelgol.com Buscando hacer pasar el tiempo Soy embajadoresdelgol.com, donde traemos todos los uruguayos fuera de la frontera. Soy Ernesto Hernández, arquero de Unión Autónoma Popular en Colombia. Creí que estaba solo y no era cierto Hola a todos, soy Hernán Figueroa, juego en Dinamo Minx de Bielorrusia y me siento parte de embajadoresdelgol.com Hola a todos, soy Juan Castillo, arqueo de la selección y juego en México. Pero ahora estaré más cerca de Uruguay y de mis compatriotas, en embajadoresdelgol.com Hola a todos, soy Matrios Figueroa, juego en Cúcuta Deportivo en Colombia y ahora estaremos más cerca por embajadoresdelgol.com Tengo con quien quedarme a festejar Bueno, de igreja les habla Matías Cardacio, quiero mandarle un gran abrazo y mucho éxito a toda la gente de Embajadoresdelgol.com En este nuevo emprendimiento, estaremos todos atentos y todos informados a la vez sobre todos los jugadores que estamos en el transfiero de nuestro país. Muchas gracias y bueno, un gran abrazo y estaremos en contacto. Corre a tu casa cuando quieras Hola a todos, soy Matías Bitquieves, juego en el Invoice de Suiza y me siento más cerca de Uruguay y de mis compatriotas gracias a embajadoresdelgol.com Hola a todos, soy Mauro Boiconchera, arquero de la Roma de Italia y a partir de ahora estaremos más cerca en embajadoresdelgol.com Creí que estaba solo y no era cierto Hola, soy Nicolás Biconis, arquero Atlético Bucaramanga y me siento más cerca de mi país y de mis compatriotas a través de embajadoresdelgol.com Hola, soy Rodrigo Cubilla, jugador de la antigua GFC de Guatemala y estoy más cerca del Uruguay y de mis compatriotas gracias a embajadoresdelgol.com Hola, soy Sebastián Mas, hola soy Matías Brito, jugadores de León y mandamos saludos para embajadoresdelgol.com que vamos a estar ahí Un saludo, que hayan bien, nos vemos Chau chau